Hola, hoy tuvimos la semifinal de Reina Costa Rica Intercontinental, una noche llena de muchas emociones para todas las candidatas. Estamos arreglando todos para irnos, muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron. Para mí fue una experiencia súper bella, de verdad que ya quería salir en esa pista, ya quería dar todo de mí, con todo el esfuerzo de la vida, muchas gracias a todos. Y sumamente feliz por el apoyo de Miria y de mi hija, que es lo más importante, gracias por haberme las puertas de cumplir uno de mis mayores sueños. Y la verdad son muchos sentimientos encontrados, la ansiedad, la emoción, la felicidad. Bueno, darle las gracias a Reina Costa Rica Intercontinental por esa gran oportunidad que nos han brindado. Mis compañeros y yo estamos sumamente agradecidos, esta experiencia que aún no termina es de sumamente importancia para nuestros días. Muchas gracias a los arquitectos de sueños. Muchas gracias a todos por ser parte de este sueño, de más allá de la belleza. De verdad que yo al salir de ahí, me sentí fuerte, me sentí demasiado feliz. Y la verdad es que estoy demasiado feliz porque voy a poder seguirlas viendo y espero que estén a ser el final de esa linda amistad. Muchas gracias, quiero darle gracias a la familia Reina Costa Rica Intercontinental por el apoyo del día de ayer. Así es, muchísimas gracias por todo, en serio me siento motivada. Motivada, aquí está ella llorando, todas estamos llorando. Esto es increíble, de verdad. Pasamos todas. Una experiencia única, gracias RCR. Así es, muchísimas gracias.